Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando íbase del templo al monte Los Olivos Con palabras vivas señales nos dejó Cuando íbase del templo al monte Los Olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos cuan pruebe van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levanta Porque pues tus pecados a Cristo no dejar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levanta Porque pues tus pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Ayúdame para llegar al cielo Pues muchas pruebas he de pasar Pues muchas pruebas he de pasar Dame tu mano Señor bendito Pues solo así podré llegar No permitas que yo vuelva hacia atrás No permitas que las luchas me alejen de ti No permitas que las luchas me alejen de ti No permitas que las luchas me alejen de ti Por el diablo engañado Él no quiere que yo vaya al cielo Él quiere mi alma ganar No permitas que yo vuelva hacia atrás No permitas que las luchas me alejen de ti Dame fuerzas cada día, mi señor Pues solo así podré llegar Sublime amor Es el amor de Dios Sublime amor De gracia Él me dio Con que pagar Ese tan grande amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que allá en la cruz mostró Por eso le amo Por eso le amo Dando su vida Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Cuando Él oraba Ay, 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 que semaní Pidiendo al Padre Perdón por ti Perdón por ti y por mí Gotas de sangre Gotas de sangre El que a la cruz mostró De sus héroes De sus héroes Y en la cruz mostró De sus héroes Sublime amor Sublime Amor, el que tuvo para mí Por eso le amo, porque él me amó primero Yo quiero sentir, lo que él sintió por mí Dando su vida, en una cruz murió Sublime Amor, Sublime Amor Sublime Amor, el que tuvo para mí Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entro en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entro en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Cuando oí su palabra, entro en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios 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 Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entro en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Y a su nombre Y a su nombre Gloria Pone su mano sobre mi Pone su mano sobre mi Si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciendo lo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo hay el amor ... ... ... ... ... ... ... Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi corazón, todo mi ser Quiero ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ya vi su siervo Que fue un gran reino Y que mil tesoros llego a tener Con sus labios dijo Todo es de Dios Pero mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Mi vida también Mi corazón, todo mi ser Quiero ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues ¡Vamos! 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 Apocalipsis de las revelaciones Último libro que San Juan escribió ¿Quién fue llevado a la isla de Palmos? Pa' que escribiera lo que Dios le reveló Señor Jesús, recogí a tu rebaño Porque la noche ya se empezó a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Música Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó Música La apostasía está dentro de la iglesia Música Jesús no tarda, su palabra se cumplió Música Porque la noche ya se empezó a acercar Música Y las ovejas están desorientadas Música Y los pastores no las pueden juntar Música Música Los terremotos y plagas de este mundo Música Son profecías que Cristo nos dejó Música Música El que no escuche después se lamentará Música Señor Jesús, recogí a tu rebaño Música Música Porque la noche ya se empezó a acercar Música Música Y las ovejas están desorientadas Música Y los pastores no las pueden juntar Música 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 Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Música Música Cuando sediento yo andaba Música En los placeres del mar Música Música Si le encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Música Música Bendito samaritanos Música Tú me llevaste al mesón Música Música Donde atendieron las quejas Música Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música Música De las heridas del mar Música Donde bebí el agua fresca Música Música De la fuente eterna Pecador atormentado Mira hoy mismo Mira hoy mismo hacia la cruz Música Donde te espera el cordero Para darte la salud Música No desista y su llamado Dale hoy tu corazón Música Música Él cambiara tu desierto En eterna salvación Música Música Bendito samaritanos Música Tú me llevaste al mesón Música 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 Donde atendieron las quejas Música De mi pobre corazón Música Donde vendaron mi alma Música Música De las heridas del mar Música 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 Donde bebí el agua fresca Música De la fuente eterna Música Donde bebí el agua fresca Música Música De la fuente eterna Música 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él murió. Música Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Música Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él murió. Música Música Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Música Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Música 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 Ayer tomé un camino que nunca había andado. Música Dejé aquel pasado, donde solo hay dolor. Música Ahí solo hay mentiras y falsas amistades, nunca te son sinceras, sólo hablan falsedad. Música Allí solo hay mentiras y falsas amistades, nunca te son sinceras, solo hablan falsedad. Pero ahora estoy feliz, porque Cristo vive en mí. Aleluya, gloria a Dios, esta senda es la mejor. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Música Muchos van caminando por sendas extraviadas, siempre se han preguntado cuál será la mejor. Música Pero esta Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad eterna solo en él hallará. Música Pues esta Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad eterna solo en él hallará. Música Aleluya, gloria a Dios, esta senda es la mejor. Música Es el camino eterno de la vida y la verdad. Música Es el camino eterno de la vida y la verdad. Música 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 Yo recuerdo ese día glorioso. Música Cuando Cristo a mi vida llegó, un hombre inspirado de Dios, Música Que me dijo Menoy al Señor. Música Era pues un pastor que cuidaba, que cuidaba el redil del Señor. Música Música Con amor y ternura llevo a mi vida. Música Música Con amor y ternura llevo a mi vida. Música A donde están las ovejas de Dios. Música 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 Oh pastor, Dios te guarde por siempre. Música Bendiciones abunden en ti. Música Música Que el Señor te bendiga y te guarde. Música 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 Con amor y ternura llevo a mi vida. Música 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 Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Música Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Música Afaní todo trabajo para mí terminará Música Cuando Cristo venga a su reino me llevará Música Cuando Cristo venga a su reino me llevará Música Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier Música Ya no soy más de este mundo soy del reino celestial Música Música Yo solo espero ese día cuando me levantaré Música De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal Música De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal Música Música Entonces ahí triunfante y victorioso ascenderé Música A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré Música Allí no habrá más tristeza Ni trabajos para mí Música Música Con los redimidos Al cordero alabaré Música Con los redimidos Al cordero alabaré Música 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 Al Señor yo le quiero servir Música Porque sé que me puede salvar Música Pues promete llevarme a vivir Música Donde siempre le pueda yo mirar Música He peleado en la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música 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 al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha elegido, a su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin, el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, nunca no se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial, allí veré a Copia, los profetas, a Isaac, a Villa Lázaro también, y a todos los patriarcas, con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, Jesús, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad, habrá en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Música 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 Cuando las trompetas suenen en aquel día final, y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, Música En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Música Cuando allá se pase lista, 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 a mi nombre yo feliz responderé. Música 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 Trabajemos por el maestro, desde la alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Música 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 Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Música Leemos en la Biblia de un rapto, Música De la tierra a las nubes ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Música Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, Música Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Música Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Música Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Nunca no se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Música Allí veré a Jacob y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Música Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Música Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Música Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Música Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Música Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Música 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 Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Yo sé que Cristo viene, y espero su venida. Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Música En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, 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 el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar, que san a los enfermos, echa fuera demonios, y calma la tempestad. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar, que san a los enfermos, se echa fuera demonios, y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje, el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje, el poder de Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Él. Vamos orando hasta que baje, el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje, el poder de Dios, oh gloria a Él. Vamos orando hasta que baje, el poder de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud, en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre que Él vertió. Hay salud, 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 amor. Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca Y dice que te ama mucho Y no le quieres servir Y preguntaba quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Quien murió en la cruz por ti Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca Y dice que te ama mucho Y no le quieres servir Y preguntaba quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Quien murió en la cruz por ti Y a Cristo me convertí Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Y a Cristo me convertí Y a Cristo me convertí No sabemos la venida del Señor, nadie sabe cuándo Él vendrá, ni aun los ángeles del cielo lo saben. Nadie sabe cuándo Él vendrá, vendrá de día, vendrá de noche, vendrá de mañana, vendrá de tarde, vendrá de día, vendrá de noche, vendrá de mañana, no sabemos. No sabemos la venida del Señor. Nadie sabe cuándo Él vendrá, ni aun los ángeles del cielo lo saben. Nadie sabe cuándo Él vendrá, vendrá de día, vendrá de noche. Vendrá de noche, vendrá de noche, vendrá de mañana. Vendrá de noche, vendrá de noche, vendrá de noche. Vendrá de noche, vendrá de mañana. Vendrá de noche, vendrá de noche. Vendrá de noche, vendrá de noche, vendrá de noche. Que triste anduve por el mundo, sin tener a mí Jesús. Y ahora que lo he encontrado, que feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna que su amor me concedió Música Cuando anduve en tribulaciones Su santa mano me tendió Con su gran misericordia mi pobre alma rescató Y hoy yo quiero su palabra predicar al pecador Música Al mundo quiero testificarle lo que hizo el salvador Música Perdonando mis pecados en su gloria me sentó Música Aleluya 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 Mi Señor Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en tu palabra Habla de amor y de paz En cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Hoy te pido Señor que perdone A los seres que no te conocen Porque ellos andan en tiniebla Pero tú eres luz Alumbra en sus pensamientos Porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres luz de la salvación Te doy gracias Señor Jehová 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 Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música En el mundo la iglesia es peregrina Anhelante espera su hogar A gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Los veremos, los veremos en la gloria Los veremos en la tierra más allá Los veremos, los veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Música En el mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los veremos, los veremos en la gloria Los cristianos iremos adelante Música En el cielo nos espera nuestro hogar Música Los veremos, los veremos en la gloria Música Los veremos, los veremos en la tierra más allá Música Los veremos, los veremos en la gloria Música Junto al río cristalino más allá Música Música ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Yo andaba perdido, el vino me halló Con sus tiernas manos, él me acarició Tomó en sus brazos, allí me arrulló Tomó en sus brazos, allí me arrulló De dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad ¡Qué dulce es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Que dice tu vida, por mi pecador Dejaste tu gloria, por venir aquí Buscando perdido, me encontraste a mí Buscando perdido, me encontraste a mí Que dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Ahora es tiempo de venir al Señor Estar para siempre, por la eternidad De dejar toda carga, y nuestra ansiedad En mi Salvador El perdón de pecados, no se encuentra En nadie, solamente en Jesús Él es el camino Él es el camino Él es la verdad Él es el camino Y en ningún otro Hay salvación Solo en Jesús Solo en Jesús, Hijo de Dios Mucha gente hoy en día, vive engañada En la idolatría Adoran otros dioses de madera y de bronce Repabricados están Van cargando una estatua, porque no puede cargarse ella Así sola Muerta ella, si todos están, porque no han venido a la luz de la verdad Muerta ella, si todos están, porque no han venido a la luz de la verdad Él es el camino Él es el camino Él es el camino Él es la verdad Y en ningún otro Hay salvación Solo en Jesús, Hijo de Dios Él es el camino Él es el camino Él es el camino Él es el camino El camino Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir Sirviendo a dioses muertos, hechos con mano de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra, entro en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra, entro en mi corazón Ahora soy feliz Música Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Un día con letras de oro, mi nombre escribió Allá en su libro santo, mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra, entro en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Música Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Al oír en su palabra, entro en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Música Música Porque el tiempo se terminará Música Porque el tiempo se terminará Música El mismo Dios con sus lindas manos Música Está llamando al pecado Música Música El mismo Dios con sus lindas manos Música Está llamando al pecado Música Si meditas Si meditas querido amigo Música Música El que te llama es el Señor Música Si estás cansado y tratado Vení a mí Y os haré descansar Música Si estás cansado y trabajado Vení a mí Y os haré descansar Música 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 Si tú no quieres sufrir Música 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 Esta es la hora de salvación Música 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 Como fiel testigo Cuando Como fiel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para llegar a ganar. ¿Dónde será mi morada? ¿Qué bonito es conocer a Cristo? ¿Qué bonito es sentirlo en el alma? Es un gozo. Lo que viene de cielo. Una cosa que no sé. Quiero explicarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. No soy pobre porque tengo a Cristo. No soy pobre. No soy pobre. No soy pobre. Una cosa si puedo decirle, yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo, se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Más los ricos sin Cristo son pobres 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 Santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Divina esperanza para la humanidad. Perdió en abundancia, o a luz en claridad. La gloria del Calvario fue la crucifixión. Hirieron su costado por nuestra salvación. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión. Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Música 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 Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Música Música Porque no sabía amarle en verdad Música Tendré que morir Tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Música Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo no puedo vivir Música Música Un día tan triste Música Oí tu palabra Música Que dijo a mi alma Busca tu alma Busca tu alma Busca tu Dios Música Amigo rendido Amigo rendido Música Entrégate a Cristo Música Entrégate a Cristo Música 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 Porque yo sin Cristo no puedo ir Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Porque yo sin Cristo no puedo vivir. Mira que el verano ya muy pronto viene, porque la higuera ya se estremeció. Ven cuantos rumores por el mundo entero, de hambres y pestes se aproximan ya. Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corona de la salvación. Mira el buen cordero ya viene en las nubes, a levantar los suyos y los llevará. Pero hay un motivo que de grande gozo, aceptar a Cristo porque Él viene ya. Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corona de la salvación. Música Tú también hermano que sigues a Cristo, ya no crucifiques a tu Redentor. Música Ya no le des tres y ya no le des sonrías. Música Aboga tu causa y tendrás perdón. Música Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corona de la salvación. Música Música Una fuente en el desierto, fue Jesús mi amor. Música Música Cuando sediento yo andaba, en los placeres del mar. Música Música Si me encontrara un amigo, que me pudiera ayudar. Música Bendito San Maritano, tú me llevaste al mesón. Música Donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón. Música Música De las heridas del mar. Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música 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 Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz. Música Donde te espera el cordero, para darte la salud. Música Música No desista en su llamado, dale hoy tu corazón. Música Música Él cambiará tu desierto, en eterna salvación. Música Bendito San Maritano, Música Tú me llevaste al mesón. Música Donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón. Música Donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón. Se vendaron mi alma, de las heridas del mar. Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música Pude oír, a medianoche. Pude oír, a medianoche. Música Un llanto desesperado. Música Era de cinco mujeres. Música Sin aceite, se quedaron. Música Y en la visión, pude ver. Música Cinco mujeres, que corrían. Música Pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía, pidiendo al que tenía, a mi aceite por favor. Música Ya cerrada la puerta. Música Se rasgaban el vestido. Música Y con llanto y con suspiro. Música Amargura me mostraron. Música Ya cerrada la puerta. Música Música Gritaban en alta voz. Música Por descuidadas que fuimos. Música Vino Cristo y nos dejó. Música Música Solo ha sido una visión. Música Pero puede ser muy cierto. Música Que Cristo en cualquier momento. Música Puede, puede aparecer. Música Música Recibirlo no podrás. Música Con tu lámpara vacía. Música Yo lamento tu agonía. Música Yo lamento tu agonía. Música Música Ya cerrada la puerta. Música Se rasgaban el vestido. Música Música Y con llanto y con suspiro. Música Música Amargura me mostraron. Música Música Por descuidadas que fuimos. Música Vino Cristo y nos dejó. Música Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad. Busqué muchas maneras. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir. Música Siguiendo a dioses muertos. Hecho de mano de hombres. Y nunca, nunca pude hallar la salvación. Música Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música Ahora, solo adoro a Cristo mi tesoro, y un día con letras de oro. Música Mi nombre escribió. Música Allá en su libro santo, mi nombre escrito está. Y con un nombre nuevo, un día me llamará. Música Música Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Mi Dios, solo mi Dios. Música Música Pudo cambiar mi ser. Música Cuando oí su palabra, cuando oí su palabra, entro en mi corazón, y ahora soy feliz. Música 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 Al fin de mis años, que vi a Jesucristo, y en una visión le pude aceptar. Música 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 Fui tan distinguido, que acepté en misión, y a las pocas horas ya estaba en prisión. Música Unos... Unos aceptaban, otros despreciaban, por la santa biblia, le di a inconversión. Música Cristo me decía aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrás salvación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Yo no me avergüenzo del santo evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.